Cuando era niño me mandaron a la escuela Que los maestros me enseñaran a vivir Con ética y con religión cantando el libro a la nación Vas a creer, es tu deber y así crecer Cuando era joven me inquiré por la bebida Perdí las formas que intentaron enseñar Entre el despecho y la ilusión, entre los golpes y el temor Vas a creer, vas a caer, vas a perder Son los caminos del amor, son los caminos del adiós Son los caminos de la vida y el dolor Son los caminos del amor, son los caminos del adiós Son los caminos de la fiesta y el dolor Son los caminos del placer y la adicción Son los caminos de la ruina y perdición Era empleado y ya nada prometía Chica, yeye y dos bebés por educar Con una renta y sin pensión, zapato viejo y sin doctor Te va a doler ya no poder, ya no volver Ya envejecido y despreciado por mis hijos Un mal divorcio y resistiendo en soledad Dime consejo, me haré con porque ya he ligado Cobro mi perro enfermo, me acompaña a caminar Son los caminos del amor, son los caminos del adiós Son los caminos de la vida y el dolor Son los caminos del amor, son los caminos del adiós Son los caminos de la fiesta y el dolor Son los caminos del placer y la adicción Son los caminos de la ruina y perdición 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 Gracias.